Cris, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de este país? Tú viniste la primera vez, eso, a hacer un Masterchef, luego volviste, volviste, volviste. ¿Qué es lo que te enamora de verdad? ¿Qué fue lo que te enamoró de este lugar, de Colombia? La verdad que yo me he sentido muy acogido acá. Muy, 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 muy. O sea, de la gente, del trabajo, de mis compañeros, o sea, de Jorge, de Nico, de Claudia, del canal, de donde trabajo, de la calle, de las redes sociales. O sea, además, uno empieza a venir acá y empieza a ser el espejo de Chile, y empieza a darse cuenta de todo lo que tiene acá, que no tenemos allá, que es cosas que a mí me llenan mucho. O sea, acá la gente disfruta, o sea, acá uno no alcanza a tararear una canción y ya están bailando. O sea, uno hace, no, así, y listo, la gente se empieza a mover. En Chile podemos estar con un, claro, en Chile estamos con una orquesta, con una, con, no sé, con, vives cantándote con Balvin, y la gente está en la mesa y solo mueve la patita así, y como que tienen ganas, y como que tienen ganas de bailar, y como que hacen esto, y ahí se quedan. No, pues acá le hacemos diez a un tinto. Exacto. ¿Verdad? Entonces, están como así y... Y con ganas de separar. Y con ganas de separar. Y como que van a hacer el empuje, y ahí se quedan. Entonces, no tenemos, no tenemos... Claro, somos ordenados, somos como el niño... Bueno, juicioso. Juicioso de la clase. Somos como el que la maestra, la profesora pregunta algo y sabe todo y pregunta y tiene todos los cuadernos ordenados, subrayados, pero cuando viene la... La hora del desordenado. La hora del desorden, de la picardía, no tenemos tanta esa picardía. Entonces, después el frío quizás a veces también nos hace ser durante el invierno más hacia adentro. Eso apaga un poquito. Bueno, acá en Bogotá hace frío, y cuando hace frío, no nos apagamos. ¿Por qué? Porque acá en México... No, acá... Mira, a mí me tocó... A mí me tocó hacer una grabación hace dos años en Cali de Masterchef. Uy, qué calor. Y me tocó lluvia. ¿En Cali? En Cali. Ah, eso es un parche. Porque es que la lluvia, el clima caliente es otra cosa. Nos tocó lluvia y seguimos grabando con la lluvia. Claro. Qué frío nadie. En Chile caben dos gotas y la gente, pero no, me quiero acostarme, me quiero ir a mi casa, no, camurrimiento. Gorro, guantes, guantes, toda la cosa. Aquí está lluvia. Es que aquí hace todos los climas en un día. Exacto. Somos muy distintos. Entonces, todas esas cosas al final te empiezan a... Y además en mi rubro de la cocina y el de los restaurantes, que a las 5 o 7 de la tarde la gente todas salen de las oficinas, se salen a tomar un trago, salen a picar algo, a comer algo, a fin de semana. Después se van a la discoteca. Hay 100 discotecas. En Santiago, no sé, creo que hay una, dos, tres discotecas. No sé, acá hay 100 discotecas de todo, que de vallenato, que de merengue, que de reggae, de no sé qué, de reggaetón. Entonces, al final, todo eso te va encantando porque te va alegrando. Y lo otro que me gusta mucho de acá es que la gente siempre tiene una sonrisa y educada. O sea, al final, buenos días, buenas tardes, sí, señor. Por favor. Por favor. Gracias. Qué pene con usted, que aquí, que allá. Eso me gusta. Nosotros somos como muy de llegar a comprar el diario. ¿Y me da el diario? Y la respuesta del otro te dice, sí, ¿cuál quiere? Entonces el otro responde, no sé, por ejemplo, el mercurio. Son 50 mil. Gracias. Yo me acuerdo de la primera vez que llegué a comprar algo y dije, me da tal cosa. Buenos días. Me sentí tan mal. Ay, no. Tan mal, tan mal. Sí, perdón, disculpe. No, sí, buenos días, perdón. Es que venía pensando en otra cosa. Ay, no. Me di cuenta que... Además, la forma de corregirte a los colombianos. ¿Somos así? Sí. Es como, gracias. Claro. No, gracias. Sí, fue como, buenos días. Ay, sí, perdón, perdón, perdón. Y se toma su tiempo para todo. El que vende flores en el semáforo también. Ah, sí, buenos días, como si tuviera todo el tiempo el mundo. El semáforo puede estar en verde, cuatro verdes, pero te vende la flor, te elige otra, te saca la que viene más allá. Puedo contar, ya que dijiste eso, ustedes no saben lo que me pasó a mí la semana pasada. Voy yo subiendo y aquí los colombianos de verdad tenemos ese espíritu. O sea, somos gente buena en esencia. Eso no se nos puede olvidar. Nunca se nos puede olvidar. Por nada que pase aparte, porque todos tenemos dificultades, pero eso no se nos puede olvidar. Voy subiendo yo por una calle de Bogotá hacia mi casa y pasa un señor y una señora vendiendo flores. Entonces, Laura, no sé qué, ay, ayúdenos, no sé qué. Yo amo las flores. Ustedes no saben lo que me encantan las flores, pero en ese momento no tenía efectivo por mis hijos que no. Entonces, bajé la, yo bajé, bajé el vidrio del carro y les dije, mire, me muero por llevarme las flores. Las necesito porque no tengo en mi casa, pero no tengo plata para comprártelas. O sea, no tengo efectivo para darte. Yo se las fijo. ¿Cuántas necesita? Un señor y una señora X. O sea, no hubiera podido ir y ya. O sea, me voy, no les vuelvo a pagar, no vuelvo a pasar por ahí. Yo no sé. O sea, muy confiados. Entonces, me dicen, ¿cuántas flores? Me dejaron cuatro paquetes de flores. Yo me fui con mis flores precisamente como las necesitaba, feliz para mi casa. Les dije, mañana paso por la tarde y les debo la plata. Y así fue. O sea, así somos los colombianos. Eso es, no tiene plata, tranquilo, mañana vuelvo y pase y me las pago. O sea, eso no pasa en otras partes del mundo tan fácil.